Tú dices que no, que no, sino que son cosas mis Dices que no soy la misma, que con mi tiempo cambiaron Y juras que soy experta, que me metí en blanco en negro Regales en mentiras, dices que tú no has cambiado Que soy la misma, que me metí en blanco en negro Pero no, como dicen, que se niegue Que se me mienta tu voz, pero ese beso Que se me mienta tu voz, que se me mienta tu voz Que se me mienta tu voz, que se me mienta tu voz No es eso, lo digo no Te ayudan a mentirme en tus espadas Tu mente se esfuerza en ti sin volar Pero yo, 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 yo Me pidas perdón Te acerras a que son tonterías Insistas en que no Te estoy imaginando Y juras que no te creo Cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acaricias Pero no, pero no, 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 mi amor Quizá no nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que hay más que nombrado Que ya no me llamas que todo acabó Claro, es eso Lo dijo no Te ayudan a mentirme en tus espadas Tu mente se esfuerza en disimular Pero en tu boca una tradición Ya no quita tantas palabras En disimulación Tu cuerpo de su amor Eres un amor A los dos Eres feliz Pero ese beso Lo digo no Ya no Quiero hacer todo ¡Lo digo no! Me ayudan a mentirme en tus espadas Tu mente se esfuerza en disimular De tu boca, de tradición De tu boca, de tradición Un aplauso fuerte, por favor Muchas gracias, muy buenas noches Es un honor, Edith, por favor, permítame Es un honor estar en tu escenario Con tu público presente Así que lo tomo como un regalo para mí Que quiero compartir con todos Y con esta bonita canción que, bueno Ha sido muy importante en mi carrera Es un regalo para mí que estés esta noche Díganlo todos nosotros Si una mujer se ve, ¿dónde están mis niñas? ¿Dónde? Te quiero, Víctor, también te respeto Gracias por estar aquí Vámonos Ayer pedí Que todo el mundo te olvidar Que tu belleza se ha acabado Para que nadie te quisiera Ayer pedí que te olvidar Ayer pedí que te olvidar ¿Por qué te olvidar? 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 para tanto como jamás se lo imaginé. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mar cae en la tierra sobre la espalda te cayera para que yo lo disfrutara para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras porque te odio, no te tienes que olvidar. Pero este guión de corazón que mucho más fuerte que tú también me obliga a que las quieras. Y estoy a punto de volvérmelo porque te odio como a nadie porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volvérmelo porque jamás voy a olvidarte porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Alguna culpa estoy pagando porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Venga, amigo, que ves que a mí. Vamos a vivir en tu hogar. Un, dos, tres. Te quiero. Yo también, Luis. Yo solo quiero que tú vuelvas. Un aplauso tan fuerte como se lo merece este gratuito México, señores.